¿Se descubrieron o no? Ya Opa, que malo Cuidado, malo Ahí está Que buen negro, pero... ¿Cómo va a ganar? Ya, pégale una hueá, loco Se me corran la silla, corran la silla Dios, pégale, weón Ya Pégale, pégale, weón Ya nada más Ya nada Pégale 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 Ahora Ya, pégale La de la policía, el lado tuyo Hay que llegarla y que gane ¿Pégale? ¿Estás peleando con la mara? Si, en buena forma de los millones Y vos, ya te pégale Ciro Ya, dale Pero en la huerta ¡No! ¡Ya, pero Tommy! ¡No, no! ¡Ahí! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Ya!